¡Qué bueno, borracheras se pusieron anoche! Pero mira, estos chilaquiles les van a caer muy bien. Te ayudo a poner la mesa. ¿Bueno? Simón, buenos días. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Oye, ¿por qué no vienes a desayunar aquí al hotel y después seguimos trabajando? Está bien. Me doy un baño y ya te veo. Ya me perdí los chilaquiles. Voy a tener que ir a desayunar con Serena. ¿Quién te viera? No es lo que estás pensando. Lo que quiero es ya terminar de una vez por todas con esto. Me voy a bañar. Oye, ¿podrías despertar a los muchachos? No, déjalos con la cruda que traen. Se van a despertar después del mediodía. Buenos días. Les traje chilaquiles para desayunar. Pues qué rico. Sebastián sigue dormido, pero yo no me los pierdo. ¿Desayunas conmigo? Bueno, pues si tú insistes. Pasa. Oye, ¿y cómo ves lo de Sebastián? Ay, ¿qué te digo? Lo siento por él, pero se la ganó a pulso. Permíteme. Sí. Gracias. Bueno. Buenos días, ingeniero. Habla Rafael Padilla. Dígame, señor Padilla. Voy para allá de inmediato. ¿Qué pasó? Hay problemas en la planta. Discúlpame. Me tengo que ir. Ah, no, no, no. No te preocupes. Voy a despertar a Sebastián. Sí, 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 sí. Claro. Suerte. Sebastián. Sebastián, despierta. Levántate, hay problemas en la planta. ¿Qué? Tenemos problemas serios, lo voy adelantando. ¿Bueno? Oye, Natalia, ¿es una muchacha alta, delgada, con cabello largo? Sí, ¿por? La acabo de ver documentarse en el vuelo que sale a la Ciudad de México. Ay, perfecto. Ya se va. ¿Sebastián iba con ella? No. Ay, gracias por el dato. Bueno, tengo que colgar. No, no, espérate, espérate. Hazme un último favor. Llama a la planta de Conatrol y le dices a la secreta. No es posible, algo tiene que estar mal en estas gráficas. Son las cifras que arrojan, ingeniero. Las revisé día a día. Señor Padilla, incautamos dos válvulas clandestinas y recuperamos una cantidad considerable de gasolina. ¿Cómo es posible que la pérdida de gasolina sea mayor que el mes pasado? A mí también me extraña, pero los números no mienten, ingeniero. Usted sabe lo que esto significa. Nos van a cerrar la planta. Con estos volúmenes de gasolina faltantes, los sensores tendrían que haber reportado algo. No entiendo qué sucede, ingeniero. A usted le consta que estuvimos realizando pruebas a los sensores. Y aparentemente todo estaba en orden. Debe haber una explicación. Vamos a revisar las cifras de nuevo. Traigas en los reportes diarios. Sí, voy por ellos. Ahora regreso. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo amaneciste? Bien, gracias. Pero estoy muy preocupada. ¿Por? Es que iba a desayunar con Antonio cuando lo llamaron de Conatrol y le dieron una noticia que hizo que se fuera de inmediato. ¿Y tú por qué ibas a desayunar con Antonio? Fui a llevarles chilaquiles porque ayer a Sebastián lo cortó a su novia y pues se puso a tomar. Ay, y tú tan linda llevándoles chilaquiles a los vecinos para curarles la cruda. ¿Qué crees que iba a pensar Cheo? Pero ¿por qué tendría que pensar mal? Porque todo lo que tenga que ver con Antonio lo pone mal. Bueno, pero lo hice por solidaridad. A veces no sé si eres boba o ingenua. Más vale que Cheo ni se entere. Hablando del ridículo. Cheo, buenos días. ¿Te vas a Zacatecas? Así es, mi amor. Quería ir a verte antes de irme, pero no voy a poder. ¿Y cuántos días te vas? Aún no lo sé. Te voy a extrañar. Yo también. Bueno, vete con cuidado porque son muchas horas de carretera hasta Zacatecas. Y no se te ocurra comer mariscos, ¿eh? No vaya a ser que te vuelvas a poner mal. Buen viaje. Ven, vamos a hacer nieve de pétalos de rosa. ¿Nieve de pétalos de rosa? Sí, es bien rica y bien fácil de hacer. Mira, ponle a servir agua con azúcar sin dejar de mover hasta que se haga un jarabe. Agregas los pétalos deshojados y lavados y luego lo licúas todo con un poquito de colorante rojo, con unas gotitas de esencia de rosa y listo. Al congelador hasta que se coje. Suena muy bien. Y sabe mejor. Mira, para servirlo, le pones un par de pétalos de rosa. Y así ya todo se muestra. Buenos días, ingeniero. Ah, qué bien que ya recuperó su color, oiga. No sabe lo que me costó quitarme la pintura, Marina. Pero ahora trae otro problema. Tengo una cruda tremenda. Necesito litros y litros de agua. Ay, ingeniero, se fue de fiesta. No, ¿cuál fiesta, Marina? Fue Belorio. Mi novia me cortó por culpa de Titina. Ay, no me diga, esa mujer es tremenda, ¿eh? Pero alégrese. No todo está perdido. Le llamó su novia. ¿De verdad? No me diga. ¿Y qué dijo, Marina? ¿Qué dijo? Que lo esperen en el hotel. Mi Nati, me va a perdonar, Marina. Me va a perdonar. Ay, esperemos que así sea. Ahorita le llevo su agua, ¿eh? Ay, gracias. Gracias, Marina. Con la noticia que me dio, hasta la cueda se me quitó. Oye, es que lo quiero muchísimo, Marina. Ay, qué bueno que ya regresaste. ¿No sabes cómo te extrañé? Yo también. Terminé con Sebastián. ¿Qué quieres que te diga? No podías hacer otra cosa. Es un desgraciado. Lo que te hizo no tiene nombre. Pero la peor es ella. Creerás que me llamó para preguntarme que si ya había terminado con Chevy, podía quedárselo. ¿Y qué le dijiste? Que se lo preguntara a él. Se lo pasé. ¿Y él qué le dijo? La mandó al diablo. Pero el daño está hecho, Isabel. Ni por eso lo voy a perdonar. Es que no puedo. Claro que no. ¿Qué se creen estos imbéciles? ¿Qué diablos tiene que ser Antonio en casa de la vecina? Según él, había ido por alcohol para despintar a Sebastián. Hazme el favor. Puros pretextos. Son tal para cual. Y yo de bruta que terminé con Ricardo. ¿Terminaste con él? Sí. Y definitivamente. Ahora lo único que necesito es fuerza para sostenerme. Yo también. ¿Por qué no vuelvo con Sebastián? Así sea el único hombre que quede en el mundo. Muy bien, Pedro. Hacer negocios contigo es un placer. A ver, si logro sostener el equilibrio entre el saqueo en el ducto y la entrega de válvulas, en poco tiempo me voy a hinchar de dinero. Cuando tenga lo suficiente, me voy a largar muy lejos de aquí. Sabía que ibas a venir. ¿Tú? ¿Qué haces en el cuarto de Natalia? Esperarte, ¿qué más? ¿Dónde está? ¿Yo qué voy a saber? Olvídate de ella. ¿Me tienes a mí? Sucede que tú a mí no me interesas, ¿eh? ¿Hasta cuándo vas a entender que no quiero nada contigo? ¿Eh? No, 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 no. Te voy a dejar. Estoy segura que vas a cambiar de opinión ahora que pruebes lo que te voy a dar. ¿Qué? Ven, chico. Somos el uno para el otro, Chevy. No me lo puedes negar. ¿Con quién más vas a sentir lo que sientes conmigo? Está bien, está bien, está bien, está bien. Tú ganas. ¿Qué me quieres decir? Ay, que tú ganas. Es cierto, me encantas. Es por demás quererme resistir. Ay, Chevy, mi amor. Oye. ¿Dónde? Vamos a bañarnos juntos. Sí. Voy a poner el agua mientras me desvisto. Sí, mi amor. Tu deseo son ordenes. Ya vienes, mi amor. Encontré burbujas para ponerle a la tina. A ver si después de esto te quedan ganas de seguir acosándome. A ver qué le dices a tu familia cuando te van a llegar sin ropa. ¿Qué pasa, mi amor? ¿Por qué te tardas tanto? ¿Chevy? Se fue el desgraciado. ¿Mi ropa? Ay, Dios. ¡Se la llevó el estúpido! ¡Uy, esta me la pagas, infeliz! ¡Me la pagas! ¿Y ahora qué hago? Vaya qué sorpresa me jugó la vida. Me topé de frente y sin ningún aviso. Alguien que cambió todo lo que sentía. ¿Qué?